En los últimos 40 años, la inmensa mayoría de ciudades que se han construido son mediocres. En el mejor de los casos, o peor, no son sostenibles desde el punto de vista ambiental, ni de salud, ni económico. Entonces tenemos que hacer la ciudad radicalmente diferente. Las grandes ciudades están muy comprometidas directamente, no son los gobiernos municipales, pero por toda una serie de actores internacionales y nacionales que tienen gran poder y que ahora han descubierto al espacio ciudad como una fuente para invertir y para sacar, extraer una ganancia. Hay que tener una visión compartida de la ciudad que queremos. Primero que todo, yo creo que las ciudades tienen que desarrollar un sentido de urgencia. Hay que actuar ya, hay que pasar del hablar al hacer. Todas están hablando de sostenibilidad, pero pocas están haciendo. Entonces hay que hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!